¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Pokémon Negro 1. Sí señor, ¿a dónde vamos? Pues nos vamos directo a la calle Victoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hemos superado todos los líderes del gimnasio. Ya tenemos toda la medalla en el capítulo anterior. ¿Qué pasa? Oh, disculpa, tienes un momento. Acabo de oír una conversación por el videomisor. Un temporal azota la ruta 7, pero no parece tratarse de un fenómeno natural, sino de algo misterioso. Sarri... Bueno, no me acuerdo. El Pokémon legendario blanco igual es él, ¿no? Aunque no tiene sentido si es de tipo dragón fuego, ¿no? Eh, en fin. Vamos a luchar contra nuestro primer... Que no, hombre, que ya luché hace tiempo contra estos antes de enfrentarme al líder del gimnasio. Así que nada. Vámonos que nos vamos. La verdad es que es muy facilita la... ¡Uh, Cheren! ¡Alto PJ! Vale, vale, vale. No me lo esperaba. Bueno, me lo esperaba, pero no ahora. Me lo esperaba más adelante, la verdad. En fin. Ah, bueno, está también Bell. Vale, Lirio y la profesora... Eh, ¿eh? Lirio y la profesora anciana me ha dicho que vas hacia la liga Pokémon. ¿Es así? Sí. Ya tengo fe en Mirto. Al fin y al cabo, él es el campeón. Pero si la cosa se tuerce, vas a tener que luchar contra N, el jefe del equipo plasma. Quiero asegurarme de que estás a la altura. Amigo mío, yo sabía que no... No ibas a resistir el combate. Bueno. Bueno, creo que tengo de primera... Creo que tengo de primera a nuestro amigo... Crustle, correcto. Vale, vale, vale. Pues me viene perfecto entonces, ¿no? Bueno, perfecto, perfecto. No sé por qué somos tipo bicho. Pero bueno, con avalancha deberíamos cargárnoslo en dos, ¿no? Supongo. Ojalá en uno. Pero... Como mínimo en dos. Ojo, a ver... Tampoco me quita tanto. La verdad es que está bien. Tenemos muy buena defensa. A ver si nos fallamos, compañero. Porque si fallamos, igual pillamos bastante. Mira, ahora justamente se protege. Ahora que justamente yo no habría fallado. Mofa, vale. Me encanta que me hagan mofa. O sea, me gusta. Me gusta. Hacedme mofa. Todas las que queráis. Es un ataque que parece que es absurdo. Vale. Le hemos quitado más de la mitad, así que genial. Si hace respiro igual no lo mato, pero... Tajo aéreo. Ojo, cuidado. Vale. Hemos aguantado bien. Y eliminado. Sí, señor. Bastante bien. Bastante bien. Como veis, se ha aumentado un poco el nivel a Crustle. Y tenemos 1500 puntitos de experiencia. Y Zigglip también. Y Stamphys también, que lo estoy subiendo. Este creo que era el Pokémon de agua. Vamos a cambiar... A nuestro amigo Stamphys. A ver, Stamphys es de tipo tierra eléctrico. Así que no me convence mucho. Pero bueno, venga, ¿por qué no? Vamos allá. Vale, perfecto. Este Pokémon era muy fuerte porque tenía un ataque... Que realmente no está... Escaldar. No sé por qué me hace mucho daño a todos los Pokémon. Recuerdo un combate... Fijaos, fijaos, fijaos. Vale, sí. Es cierto que es muy eficaz. Que yo creía que no. Porque somos un tipo eléctrico. Pero ya se ve que sí. ¿A qué pillamos ahora, entonces? Tengo problemas. Mienfo. Mienfo yo creo que ahora mismo es el más idóneo. Pero escaldar, no sé. Es que como que me hace mucho daño. En fin. Vamos con... Mira, le puse excavar al final. Vamos con patadas altos. Supongo que seremos más rápido. No, no somos más rápidos. Pero nos baja la defensa. Así que ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado con ello. Vale. Y casi que me lo cargo. Y ahora pues puño de enaje. Porque supongo que me golpeará o algo, ¿no? Escaldar. Por favor que no me mate. Me ha bajado un poquito la defensa. Pero vamos a ver. Y me quema. Puño de drenaje. Perfecto. Que no... Que la quemadura no ha hecho efecto antes, ¿eh? Menos mal. ¿En serio? ¡Oh! Vamos a evolucionar. Es verdad que también lo mejoré bastante. Vamos a evolucionar. Qué bien. Yo creo que de un día para otro casi que no me acuerdo, tío. En serio. Flipas. En fin. Y no ha pasado ni un día. Ha pasado mediodía prácticamente. Porque lo grabé ayer noche y hoy lo estoy grabando por la mañana. O sea... Eh... Nivel 37. Sí señor. Perfecto. Nos viene estupendo. Nos quemamos un poquito. Pero nos da igual. Así que nada. Serperior. ¿Vale? Vamos a cambiar a nuestro amigo Chandelor. ¿No? Yo creo que es el idóneo, ¿no? Silip también estaría bien. Pero no. Vamos con la lámpara. Que un alto mando también tiene una lámpara. Así que tendremos que enfrentarlos igual, ¿eh? Igual sí. A ver si aprendemos algún ataque poderosillo. Bien. Vamos con infierno. Y me lo cargo ya del tirón. Me la juego. Me la juego. Venga. Hoja aguda. Ojo al dato. Ojo aguda. Bueno. Pues vale. Espero sobrevivir. Ahí está. No es muy eficaz. Porque somos tipo fuego. Y encima se quema el muy pringado. Genial. De maravilla. Vamos con infierno. Ah, no. Hemos fallado. Vale. Pues hemos fallado. No pasa nada. Por cierto. En el nivel. Creo que 53. O algo así. Aprendía. Aprendía un ataque muy potente de tipo fuego. Lo que pasa es que realmente. No iba a esperar tanto tiempo para no evolucionarlo. Así que lo he evolucionado al punto, ¿no? Lo he evolucionado en el capítulo anterior. Y evita el ataque. Genial. O sea. Estupendo, ¿eh? Al final se muere con la quemadura y todo. Enrosque. Como en ajedrez. Supongo que aumenta la defensa, ¿no? Ah, no. El ataque. El enemigo sube. Y la defensa también. Ah, pues mira. No me equivocaba yo tampoco. Infierno. A la tercera bala vencida. Sí, señor. Y hasta luego serperior. Amigo mío. Seguramente me lo cargaba con el otro ataque. Porque también tiene bastante daño. Pero me da igual. Me da igual. Por cierto. Ahora igual nos tenemos que curar, ¿no? Madre mía. Bueno. Entrenador Cheren enviará a Liepar. Vale. Pues vamos. Mierdi. No, no. Vamos con mi enfo. Claro que sí. Y con mi enfo me lo cargaré. O sea. No creo que haya problema. De vida estamos a 50. No sé si él será más rápido o no. Pero lo que sé es que yo me voy a curar un poquete. Por si acá. Uh. Me ha dejado a 7, chaval. Pues menos mal que me he curado. Si no moría con la cremadura. 54. Uh. Si me hace otro mismo ataque, muero. Cuchillada ya, pues muerto. Bueno, no pasa nada. No está un poco igual. ¿Por qué? Porque vamos a sacar a quién. ¿A Sigilip o a Carra Costa? A Carra Costa mismo. No sabía yo a quién sacar. Pero bueno. Vamos con... Triturar mismo. ¿Qué me ha hecho, tío? Pues vale. Y trituramos. Y bueno, apenas... Vale. ¿Por qué no le hemos hecho daño? Porque también es de tipo siniestro igual. No, no puede ser de tipo siniestro y normal. O es normal o es siniestro. Ambos no. Porque si no me lo habría cargado seguro. Con el anterior Pokémon. En fin. Tajo, un brío. Creo que es siniestro. Y a lo mejor es un Pokémon tipo siniestro solo y no normal. Cascada. Yo creo que esto le hará más daño. Ahí está. Sí, señor. Y debilitado. Muy bien. Pues nada. Hasta luego. Y muy, muy bien. A ver cuándo aumentas tu equipo, compañero. Igual este es el último combate. ¡Wow! Y aquí está nuestro amigo. Mi enfoque está evolucionando. Aunque haya sido debilitado. Así que venga. Vamos con la evolución. Última evolución de nuestro equipo Pokémon actual. Digo, actual. Y bueno. ¿Cuál será el próximo juego Pokémon? Hmm. Pues ahí lo dejo. No lo voy a decir. Solo voy a decir que... Enhorabuena. Tú, mi enfoque ha evolucionado. A mí en xiao. Ahí está. Sí, señor. En el layout ya está. Muy bien. Bastante guay el Pokémon. Bastante sofisticado. Pero bueno. Ahora déjame curar. Ah, amigo. Qué bien. Siempre me curan los Pokémon. Es buena gente. Ahora mismo no me puedo comparar contigo. Pues claro. Ni ahora, ni antes, ni en el futuro. Ojalá pudiera ayudar de alguna forma en la lucha contra N. Pues dándome menos por culo, la verdad. ¿Eh? Pero bueno. O dejándome luchar todo el rato para así ganar más experiencia. Pero bueno. Pejata. Toma esto. Es lo único que puedo hacer por ti. Que me va a dar a Max Revivir. Bueno, pues vale. Muchas gracias. Pero tiene gracia, ¿no? Somos muy diferentes. Gracia. Pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Venga, Cheren. Sonríe un poco. Las caras largas no sirven de nada. ¿Sabéis? Desde que conocimos a nuestros Pokémonemos ya estamos con la chapa. Hemos seguido un mismo camino. Pero nos han pasado muchas cosas distintas. Y todos hemos cambiado mucho. Todos hemos aprendido lo que podemos y lo que queremos hacer, ¿no? Me alegra que este viaje nos haya servido para eso. Sí. Bueno, tienes razón. Creo que cada uno debería hacer ahora todo lo que pueda. Hay tantas verdades e ideales como personas hay en el mundo. Además, lo normal es ayudarse en los momentos claves, ¿no? Cada vez veo más posible un mundo en el que los humanos y Pokémon puedan estar siempre juntos. PJ. Pienso hacerme muy fuerte para poder ayudar. Si alguna vez os pasara algo a ti o a Mirto. O a Mirto. Pero no hagas ninguna tontería. No, no. Tranquilo que a mí no me pasará nada. ¿Se ha ido? Sí, sí. Ya lo veo, Bel. Tranquila. PJ. Yo también voy a hacer todo lo que pueda. Porque, bueno, ojalá supiera qué decir en estos momentos. Pues, eso. Que mucho ánimo para todos. ¡Wii! ¡Perfecto! Madre mía con Bel. Me mola Bel. Es buena gente. Es buena chiquilla. Vale. Pues nada. A ver, que estoy entre la duda a ver si entramos o no. Y aquí, supuestamente, es donde tengo que dar mis medallitas y demás. Lo cual me recuerda mucho a la primera generación, ¿no? Alto. Quien no demuestre su valor no atravesará esta puerta. La llave que abre esta puerta es la medalla trío. La verdad es que aquí se lo han currado bastante. Tú que posees la medalla trío, pase, acepta el desafío. Yeah. ¡Pum! Vale. Se han currado bastante, más que nada, porque... O sea, en vez de hacer una puerta solo y que venga, tú has pillado todas las medallas, pues ya está, ¿no? Tú que posees la medalla base, pasa y demuestras tu conocimiento. Yeah. Ah, no. Eso ya lo rima. Bueno, pues nada. ¡Uy! Vale. Un paso, como no, y un Pokémon salvaje apareció. En este caso, pues una gallina gorda. Muy bien. Vamos a oír. Compañero. Sí. Me cago en todo. No te quiero matar. Gracias. Encima que soy buena gente. Venga, vámonos, por favor. Muchas gracias. Alto. La llave que abre. Sí, sí. Ya lo sé, compañero. Ya me sé la charla. Tú que posees la medalla. La medalla Elytro lucha con la gracilidad de un insecto. Yeah, sí. Ahora va a rimar un poquito mejor. Qué bien. A ver, sí. Mira, un escarabajillo. Seguimos. Alto. La llave que abre esta puerta es la medalla Voltio. Y supongo que aquí habrá cosas de electricidad y demás. O un camino eléctrico. Tú que posees la medalla Voltio, electriza a todos tus rivales. Muy bien, compañero. Lo es. Entra aquí de energía o algo. Y este señor. Hola. Las puertas son pasajes que comunican espacios distintos. Al atravesarlas, uno tiene la sensación de entrar en otro mundo. Al menos eso fue lo que sentí al cruzar la primera. Y al mismo tiempo te recuerdan al líder del gimnasio que te entregó la medalla. Aunque sin la medalla Temblor no puedo seguir avanzando. ¡Aja, pringao! ¿Y qué hacías aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Porque a mí no me dejaban pasar sin la medalla Temblor a otras zonas. En fin. Alto. La llave que abre esta puerta. Eso significa que yo soy el más pringao. Hemos visto a niños de guardería con Pokémon. Cuando a mí me lo dan con 12 años, creo, ¿no? Que tiene el protagonista. Luego hemos visto al pringao este que tiene 4 medallas o 3 medallas. Yo qué sé. Y puede llegar a esta ciudad. Yo no. Yo como no tenga 7 medallas, yo no llego a esta ciudad. O sea, es que soy el más pringao. Pero bueno. Alto la llave. Vale, sí, 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 compañero. Vámonos. Vámonos que nos vamos. Tú que posees la medalla Temblor. Haz que todos tiemblen de pavor. ¡Oh, madre mía! Vale, pues sigamos. Aquí, alto. La llave medalla Jet. Muy bien. Y tú que posees bla, bla, bla. Vale, continuo. ¡Oh! Mola mucho esto, ¿eh? Mola mucho esto, colega. ¿Lo ves? Este escenario me ha molado bastante. El que más de momento. Medalla Candelizo. Muy bien. Tú el que posees. Sé punzante como una estalactita. ¡Wow, tío! ¡Madre mía! Vale, pues... Mola. ¿Lo ves? Esto me mola mucho. Pues, lógicamente... Habrá que ir... ¿Por dónde? Pues no tengo ni idea, amigo mío. No tengo ni idea. Vamos a ir por aquí, por aquí y por aquí. Y... Ah, no. Ah, no, sí, sí, sí. Por aquí. Muy bien, genial. Pues nada, sigamos. ¡Alto! La llave que abre esta puerta. Vale, muy bien. Bla, bla, bla. Y ante ti se halla la calle Victoria. Crúzala hasta la liga Pokémon y muestra tu excepcional valía. Muy bien, pues vamos a demostrarla. Supongo que ya en el capítulo que viene será la liga Pokémon, ¿eh? Me habéis dicho que... Calle Victoria, ¿vale? La calle Victoria de toda la vida. Solamente que espero que no sea tan... Tan molesta como en otras ocasiones. Vamos a mover, vamos a poner a Minchao. No sé cuánto habrá aumentado el ataque, pero... Vamos a verlo. Guau, chaval. Vale, 160 de ataque, loco. Y... Iba a decir que creo que tenía de ataque 80, pero no creo que tuviese 80. Tendría a lo mejor 106, ¿no? O más. O más, porque aumentar 50 sería demasiado. Y ataque especial también tiene bastante. O sea, yo creo que... No sé, no sé. Igual... Aumenta un montón, ¿eh? Una locura. Y la velocidad también aumenta bastante. Vale, una cosa que iba a hacer era bolsa del tirón. Y vamos a pillar... Tengo, por cierto, la Master Ball. La pillé en el capítulo anterior, al finalizarlo. Y... Y... Bueno, me la dio la profesora anciana, ¿no? Usamos Super Repel. Me quedan unas cuantas porque compré hace tiempo. Así que guay. No creo que me salga ningún Pokémon. Vale, aquí hay ahora diferentes caminos, ¿no? Supongo... Por cierto, por favor, que no tenga que utilizar la MO Fuerza. Que, por cierto, no la tengo. Más revivir. Men, pues ya tengo otro. Y... No tengo ni idea. Hmm. No, tío. Fuerza. No me mola eso. Vale. Vamos a luchar contra esta primera chiquilla. Vamos a guardar. Y vamos a ello. Déjame comprobar si estoy en forma antes de presentarme a la Liga Pokémon. Pues muy bien. Ah, he estado aquí esperándome. Vale. Un Wisp no sé qué. Pokémon de tipo planta algo más. Igual. Así que... Igual con ida y vuelta. Yo creo que o lo reventamos. O lo reventamos. O lo reventamos. Y encima golpe crítico. Igual no lo matábamos, ¿eh? Porque igual tenía bastante defensa. Pero es que nosotros tenemos muchísimo ataque. Mierda. Sigilip ha ganado experiencia. Tal, tal. Nivel 38. Eso está muy bien. Y quiere aprender movimiento gravedad. A ver si es interesante. Porque yo creo que no. A mí me huele a que no. Es psíquico. Y es... Basura. Basura. Vale. Pues nada. Fuera. No lo aprendemos. Bien. ¿Qué Pokémon vendría ahora? Vamos con un Carracosta mismo. O con Stunfish. Stunfish necesita... Venga, vamos con Stunfish. Porque si igual lo cambiamos, pues mejor este... Mierda. No he leído que luego podía cambiar de Pokémon. Sextric. Uh. Vale. Bueno. Tipo eléctrico. Vale, vale, vale. Nos viene bien porque somos... Somos tipo tierra. Nos viene bien. Vale. Perfecto. La pregunta es... Vale. A ver si me hace algún ataque tipo eléctrico. A ver si somos inmune o no. Aunque no lo sé. Vamos con Bomba Fango. Que yo piso Tom. Vale. A ver. Me va a hacer bastante. Bueno. Tampoco me ha hecho tanto. Tenemos mucha defensa. Creo. Es muy eficaz. Vale. Pues de dos nos lo cargamos. Uh. Yuyuy. Venga. No falles, compañero. Le hemos dejado a nada. Y aquí ya vamos a pillar. Así que como nos quiero pillar. Vamos a restaurarnos con limonada. Que me quedan pocas. Bien. Es broma, lógicamente. Pero bueno. Y luchamos. Bomba Fango. Me da otro pisotón. No ha hecho... En serio, tío. No me falles con chiles. Me cabreo. Me cabreo. No me falles. Pingao. Maldito. No me falles, tío. ¿Por qué me fallas? No falles. No falles. No es tan complicado. Bomba Fango. Si tiene... Muy bien. Si creo que tiene... ¿Cómo? Pero ¿qué es lo que dice? A ver, a ver, a ver. Yo hay cosas que no entiendo. Lo digo en serio, eh. Y sotón. Lucha. A ver, esto ya no tiene gracia. Vale, sí. Vale, gracias, ¿eh? Gracias por hacerlo. Madre mía, yo no sé qué pasaba. Estamos por hacer otro ataque cualquiera, tío. Madre mía, nivel 36. Perfecto. Y perfecto. 700. Ha ganado el entrenador. Y a la entrenadora, perdón. 2.700. Y guay. Muy bien. Vale, creo que tengo... Creo que tengo también agua. A ver. Piedra. Piedra, agua no. Piedra, agua no, por favor. A ver, primero que estoy en una zona que no debería estar. Ta, 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 proteína más poción, cabrón. Pues parece que no... No está lo que yo quiero. ¿Limonada otra vez? Pues venga, ¿por qué no? Lo curamos completamente y ya está. Vale, y ya salimos. No, hombre, todavía no. Todavía no, lógicamente. Oh. ¿Sabías que puedes bajar deslizándote por esta ladera? Vale. Iba a decir ahora mismo que no sé ya por dónde ir. Mira, mira, que voy. ¡Wiii! Perfecto. Anda, inténtalo tú también. ¡Ay, qué miedo, no me atrevo! Pues nada, ahí te quedas pringao. Vale, por aquí lo... A ver, vamos a guardar. Por aquí no creo que pueda, ¿vale? O sea, ladera, ladera, ¿no? O sea, obviamente obligatorio por aquí. Pues venga, nos dejamos caer. Y aquí está el inicio. Vale, mola. Mola. No, no está mal. Uh, no está nada mal la zona esta, ¿eh? Me mola bastante, la verdad. Bueno, supongo que igual hago algún corte que otro. Ahí saldrá un Pokémon o no me lo parece a mí. Vale, lo veis, salía un Pokémon. Bueno, es que no estaba seguro y quería comprobarlo. Vale, por aquí, mira, tenemos una cosilla interesantilla. Vamos a utilizar más repel porque si no... Madre mía, me da que no... Vamos. Tenemos ocho capítulos para llegar hasta allí. A ver, super replante. Ahí está. Para que no me salgan Pokémon feos. Muy bien, caramelo raro, lo cual es interesante. Pero, beh. Nunca suelo utilizarlo. Es como... No sé. No me gusta. No me gusta. No sé por qué pienso que... Por aquí no hay nada. Bueno, por aquí no hay nada o hay algo. Igual hay algún... Ah, no. Pero que por aquí hay algo más. Vale, voy a guardar porque como... Es que creo que por aquí no se va a ningún sitio, ¿no? Correcto. Pues ya está. ¿Lo ves? Es el truco de guardar. El truco de guardar. Madre mía. Madre mía. A ver si me he decidido. Perfecto. Aquí tenemos a otro señor. Eh, que me ha visto. Me ha visto. Los entrenadores, bla, bla. Y luchamos contra el dos Pokémon. Uh. Stoneland. Bueno, es tipo normal, ¿no? Mínimo. No, creo que es tipo normal a secas. Pero el señor este, el perro de los bigotes... Es bastante fuerte. O... Creo, ¿eh? Vamos con patadas alto. Y lo reventamos. Sí, señor. Pero tiene un ataque bastante fuerte. No sé si es carga o algo así. Vite. No sé, pero es bastante fuerte. A ver, no sé a quién vas a poner, compañero. Pero no voy a cambiar. A ver, Colipede no recuerdo. Ah, amigo. Tipo bicho fuego. Podríamos cambiar, por ejemplo, a... A ver, vamos a cambiar de Pokémon. Y podemos cambiar, por ejemplo, a Carracosta. Y con cascada, pues, intentar cargármelo. Agilidad. Supongo que tendrá más... Más ataque especial, ¿no? Digo yo. Y más defensa especial. Pero bueno, vamos con... Mmm, cascada no le quitamos mucho, la verdad. Vamos con... Excavar. Vale, ha fallado tóxico. Me viene estupendo que lo haya fallado. Porque tóxico, ya sabes, que es bastante poderosito. Antiaéreo. Yo creo que es porquería. Triturar. No recuerdo si triturar para el bicho era bueno. Usado tóxico. Y falla también el ataque. Qué pingao que eres, compañero. Vamos con triturar. Y no se quede púas. Qué madre mía. Qué madre mía, ¿no? Ha retrocedido. Bueno, hemos retrocedido. Por favor, que no haga tóxico. Me cago en todo. Lo cagable. Me lo car... No me lo he cargado. Me cago en Panini. En serio, tío. Ibai no me lo cargo. Nada. Y el tóxico me mata. El tóxico me mata. No me mata. Perfecto. Perfecto. Madre mía, señores. Madre mía con la tontería. Vale. Pues vamos a ponernos lo que viene. Vamos a apurarnos. No así a priori. Porque madre mía. Vale. Usamos. Y... Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. Perfecto. ¿Y ahora qué? Pues ahora necesito una valla o algo que me cure, tío. A ver. Vallas. Quemaduras. Envenenamiento. Pues mira, tú me vienes muy bien. Así que, compañero... Ahí está. Genial. Para algo me tenían que servir las vallas. No es la primera vez que las uso. La primera vez, ¿eh? Ojo al dato. La primera vez que utilizo una maldita valla. Vale. Vamos a ver qué hay... Bueno, es que aquí a la izquierda hay muchas cosas. Y aquí a la derecha... Si nos dejamos caer... Voy a guardar. Hay una Pokéball. Muy bien. Que está aquí. Mofa. 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 Tatito. Bueno, ya está, Pablo. Ya está. Volvamos. Porque realmente tenemos que volver otra vez por el nuevo... Por el mismo camino. ¿Han recibido a pena Mofa? Eh. La verdad, realmente no. Pero bueno. Da igual. No pasa nada. O sea. No pasa nada. Venga, vamos con... Aquí está. Super repado. Y vamos allá. Vamos a ver si terminamos la maldita cueva esta. Que como digo... Supongo que voy a hacer algunos cortes. Porque madre mía. Es que si no... Vamos a estar aquí un buen tiempo. Vamos a ver que hay aquí en esta zona. Vale. Por aquí parece que se puede ir a varios sitios. Y aquí que? Por favor que este no sea el camino. Es que aquí igual, tío. Aquí también se puede ir. Vamos a guardar. Y vamos a luchar contra este Karateka. Que... No debería cambiar. Pero bueno. Vamos a cambiar a Sigrid. Porque... Si tiene Pokémon de tipo lucha. Que espero que tenga. Porque es Karateka. Igual tiene Pokémon de tipo hielo. Pero bueno. Para celebrarlo. Vamos a entablar un combate. Pues genial. O sea. Para celebrarnos. Vamos a pegarnos. Guay. Scraffy. Muy bien. Cuánto... Qué recuerdos de Scraffy. No. Qué recuerdos. Ya sabéis. Tipo lucha... Eh... Siniestro. Por lo cual. Vamos a ver qué le hacemos. Vamos con Vuelo, por ejemplo. No. Vamos con Psicorrayo. Yo creo que va a ser más potente incluso. Así que venga. No afecta. Ah, es verdad. Es siniestro, tío. Soy tonto. Estupendo. Madre mía. Somos muy fuertes. Vamos con Vuelo. Y si no, no lo cargamos del tirón. Vamos a sufrir lo que no está escrito. Vale. Le hemos quitado menos de la mitad. Muy bien. Pues nada. Con ese triturar podemos nos matar. ¿Por qué? Porque somos tipo psíquico y tipo... Ya está. Y tipo psíquico y punto. O sea. Estupendo. Pues nada. Vamos a vengarnos con... Con mi hinchado. Que no lo veía, tío. Vale. Y vamos con Puño Drenaje mismo. Yo creo que con eso me lo cargaré, ¿no? Así que nada. Hasta el jueguito, compañero. Mira por qué Pokémon te cambia. Vale. Karateka quiere cambiar a otro Pokémon de tipo. Lucha. Mi hombre. Mi enfoque. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos con... Patadas alto. Excavar. Y de vuelta. ¿Qué le hacemos? Vamos con excavar. Igual. Excavar. Venga. ¿Por qué no? Excavamos. Y le golpeamos. Vale. Bastante guay. Y perfecto. Ha fallado su patada súper alta. O su patada. Se ha hecho la mitad de daño. El muy pringado. Y no lo hemos cargado con excavar. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Vamos a seguir con Geldo. Uh. Madre mía. Este es tipo también lucha. Vamos contra este pringado. Con patadas alto. Igual. Y casi lo hemos reinventado. Casi. Vale. Ha fallado. Vamos con excavar. A ver qué otra cosa hace. A ver si se mata el solo. Aunque creo que no. Cara asustó. Y excavar. Y eliminarlo. Muy bien. Debilitado completo. Y hasta luego. Mira. Pues tres Pokémon. No me esperaba tanto. La verdad. Vale. Sigamos por aquí. Igual es por aquí. Por donde hay que ir. Uh. Tenemos aquí a un enfermero. Qué bien. Pues no voy a curar a nadie. Lo que sí que voy a hacer es. Hacer así. Y ya está. Por favor. Digo que no tengamos que utilizar fuerza. En ningún momento. Primero. Porque creo que no tengo esa M.O. Y segundo. Porque no tengo ganas de enseñársela a ningún Pokémon. Pero bueno. Si es así. Pues lo hago. Y punto. Tijera X. Yo creo que no lo cargaremos. Perfecto. Sí señor. Gotorita. Nivel 43. Madre mía. Y. Leavani. Leavani. Tío. Leavani. Leavani. Yo creo que con nosotros también podríamos. Porque es tipo planta. Si no me. Ah no. Es tipo planta bicho también. ¿No? Pues puya nociva. Yo creo que le hará bastante daño. ¿No? Igual. Danza amiga. Pues venga. Muy bien. Todos amiguitos. Y la habilidad de Grastel. Bueno. Pues ahora empeorado. ¿No? Muy bien. Es muy eficaz. Y vamos con tijera X. Por probarlo. Hoja aguda. ¿Vale? No, no. Ah bueno. Sí. No debería hacer bastante daño. Y tijera X. Por favor. Cárcatelo. Es muy eficaz. ¿Vale? O sea. Que es tipo planta. ¿No? Seguro. O es tipo planta bicho. Pero que no tiene resistencia el bicho. ¿No? Nivel 38. Sí señor. Y. Perfecto. Pues nada. Genial. O sea. Que es por aquí seguro. ¿No? Este es el camino. ¿No? Tiene pinta de ser este el camino. Así que. Bueno. Yo. Yo continúo la travesía. Tenemos otra. Otra roca. ¿Vale? Igual hago un corte flipante. O sea. Yo no lo sé. Pero igual hago un corte. Flipante. No. Lo siguiente. Vale. Y aquí tenemos dos caminos para lanzarnos. Vamos a guardar. Y vamos a ver que camino es el indicado. ¿Vale? Pues ambos son el indicado. La pregunta es. ¿Es por aquí? Vale. Es por aquí. Perfecto. Calcio. Ahí. Y ahora vamos de nuevo por este otro lado. Sí señor. Calcio. Pues debería utilizar las vitaminas. Pero nunca me gusta utilizarlas. Nunca me gusta utilizar las vitaminas porque lo veo como algo como algo ilegal. No, no como, no, no ilegal. Como hacer trampas. Lo veo yo. ¿Por qué lo ves así Pablo? Porque ganaría al final no el Pokémon que mejor entrenado esté. Sino el Pokémon cuyo entrenador tenga más dinero y pueda permitirse más vitaminas para así mejorar el Pokémon y demás. En fin, un clan. Vamos a destruirlo. Bueno, no recuerdo si... Me tengo que aprender los tipos, ¿eh? El tipo tierra puede contra el acero. Igual sí puede, ¿no? No recuerdo. Igual tiene levitación. Esperemos que no. Pero bueno. Excavar. Y le damos. Perfecto. A ver. Perfecto. Es muy eficaz. Me lo imaginaba. No, no me acordaba realmente. Pero creía que sí. Así que he acertado. ¿Vamos a cambiar? No. Seguimos con nuestro poderosito Pokémon. Y vamos con Excavar también. Yo creo que de dos le podemos destruir Darmatian, tío. Qué recuerdos. Qué. Darmatian. Que la verdad lo utilicé muy poco. Muy poco. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? No sé qué ataque me ha hecho para... Creo que me habrá hecho patadas alto o algo. ¿Quieres cambiar? No, no quiero cambiar. Gracias. Y este Pokémon tiene pinta de ser bastante potente dentro de lo que cabe, ¿eh? Patadas alto. Ha evitado el ataque y me mato. Puño drenaje. ¿Vale? Envenenado y todo. O sea. Vale. Pues como voy a pillar. Vamos con patadas alto otra vez. No me voy a curar ni nada. Porque como me ha envenenado. ¡Mierda! Bueno, da igual. Me elimina. Se cura un poquete. Y vamos a cambiar a quién. Alguien rápido sería interesante. ¿Estún fin? No. Yo creo que Siglip es el más indicado ahora mismo. Aunque aún así no me mola mucho. Pero bueno. Vamos con 5 rayos y deberíamos cargarlo. Así que perfecto. Se ha debilitado. Y genial. Creo que es tipo tierra-agua el Pokémon ese. O tiene toda la pinta, la verdad. Agua al menos. Agua al menos. Así que venga. Sigamos. Y perfecto. Ahora, ¿por qué zona voy? Pues no lo sé. Vamos a ver por esta de la derecha. Vale, pues era por la izquierda. Muy bien, Pablo. Muy bien. Muy bien. Vale, perfecto. Cura total. Y por aquí que tenemos. A ver qué tenemos por aquí, señores. ¿Qué tendremos? Vale, aquí hay dos caminos. Los cuales... Vamos a guardar. Los cuales... Una zona es esta. Que no me interesa. Creo. O sí. A ver, a ver, a ver. Aquí. Esto es un lío, ¿eh? Realmente. Creo que tengo que tirar por la otra. Ahora. Vale. He bajado mucho. Por lo tanto, ahora tendré que subir. Es lo lógico. Perfectísimo. Pues nada. Hasta luego. Muy bien. Adiós, señor detective. Vale. Por aquí no hay nadie. Y por aquí... ¿Qué es lo que hay? Vale. Llegamos a una salida. ¡Uh! Y llegamos a la salida del tirón. Sí, señor. Vale. Pues yo me voy ya, tío. Yo me voy ya porque llevo aquí grabando 40 minutos, ¿eh? Que es una locura. Liga Pokémon. Perfecto. Una buena presentación. La verdad que el juego está... Cuanto menos está bastante currado, ¿eh? El repelente. Vale. Sí, sí. Me da un poco igual ya. Por aquí no tenemos más nada. Y aquí tenemos unos señores que, bueno, ya veré qué quieren. Esto está muy solo, ¿no? Hola. Te doy la bienvenida al centro Pokémon. Sí, 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 sí. Del tirón. Y no voy a comprar nada. Y vamos a ver qué nos dicen los compañeros estos. Ya sabéis que en el próximo capítulo, mañana, tendremos la liga Pokémon, señores. Y seguramente mañana será video doble al día porque os lo debo. Y por ello he estado esperando a la liga Pokémon. La liga Pokémon es la prueba definitiva a la que aspira todo entrenador. Aquí te podrás preparar bien para lo que te espera. Si pierdes, aunque sea una vez, deberás empezar de nuevo desde el principio. Vale, sí. Lo que ya sabemos. No sé por qué me ha entrado el pánico. En la liga Pokémon solo se persigue la fuerza en estado puro. La manera en la que esto se lleva a cabo es muy sencilla. Hay que ganar al alto mando y al campeón. Puedes retar a cualquiera de los cuatro componentes del alto mando en el orden que prefieras. Y una vez que hayas derrotado a todos, podrás desafiar al campeón. Sin embargo, hay un pero. Una vez que subas, estas escaleras no podrás salir de allí hasta que hayas derrotado a todos. Y a cada uno de ellos. O hasta que seas tú, quien pierda. ¿Aceptas el reto? Sí, vamos a aceptarlo ya. Pero no... O sea, yo voy a... Ah, bueno. Vale, espérate. Voy a guardar en el 3, por si acaso. Y aquí ya no hay más... Y hay diferentes caminos. Oh, mola esto mucho, tío. En la liga Pokémon hay cuatro entrenadores de excepción a valor. Al suroeste, alguien que conoce la verdadera naturaleza de los Pokémon de tipo fantasma. Al suroeste... Al suroeste, perdón. Una persona diestra en el uso de los Pokémon de tipo lucha. Al noroeste, un experto entrenador de tipo siniestro. Y al noroeste, me cago en todo. Alguien que conoce completo lo secreto del tipo Pokémon de tipo psíquico. ¿No hay nadie de tipo dragón? Solo el poseedor de un valor y un conocimiento sin igual será capaz de abrirse paso hasta el lugar donde se haya el entrenador más poderosito de todos. El campeón Pokémon. Mola mucho. Así que nada. Cargamos, cargamos. Ahí está. Y lo vamos a dejar aquí, señores. Lo vamos a dejar aquí, lógica monto. Puesto que me interesa, pues, combatir un poco con los entrenadores que me he dejado. Y pillar, pues, todos los objetos que haya, ¿no? Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre, este tío ha cambiado de zona. Ahora está aquí en vez de en el otro lado. Y lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre, un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.